Ahora, hoy, en este día, la iglesia, el templo, porque la iglesia no está, el templo, el edificio, está cerrado, con candado en los portones, con cadena, pasto por todos lados, y no hay nadie. Pero el rebaño que Dios me dio, aquí está. Dios no falla. Dios cuida a sus hijos y a sus siervos. Dios no deja caer a tierra ni una de sus palabras. Y aquellas bendiciones siguen en este lugar. Gracias, Señor, porque Él está presente. Él está presente. Traigo agua fría, amor, por favor. Si ustedes miran en el canal que tenemos en internet, van a ver la iglesia de Sarandí del Chí. Y hay una madre con un vestido de lunares, de colores, con una bebé en brazo. Esa bebé fue la bebé milagros. Escuche bien. Cuando la niña recuperó la movilidad de las piernas, es toda risa, porque es increíble como la madre lo hizo. Viene y me dice, pastor, no crece ningún diente. Y le digo, ¿cómo que no crece ningún diente? Le agarró el labio con los cuatro dedos y le levantó. Y me acordaba de cuando la gente mira la boca de los animales, las ovejas. Dice, ¿cuántos dientes tiene? Le levanta la boca. Dice, pastor, mira. Dice, no tiene ni un diente. Digo, ¿cuántos años tiene? Tiene dos añitos. Puede ser una viejita. No tiene ni un diente. Yo me quedé mirándola. Cuando me fijo la atención en ella, el Espíritu Santo viene otra vez. Decirle a quien está a tu lado, pastor, haga algo para que venga todos los días. Porque cuando viene, suceden cosas maravillosas. ¿Sabe qué sucedió? La miro a la madre. Y voy por el aceite. Y le digo, vamos a ungir esa boca. Ungir esa boquita por afuera. Aquel que hizo los cielos y la tierra, no podrá hacer bajar los dientes. Aquel que la engendró, estando las trompas atadas. No podrá formar los dientes. Aquel que la hizo caminar cuando había sido privada del andar. No podrá crear los dientes. Decirle a quien está a tu lado. El pastor tiene siete preciosos hijos. Y conoce muy bien cuando están cortando un diente. ¡Ay, qué dolor! ¡Qué diarrea! ¡Con la paspada! ¡Qué mil cosas! Pues oro por esa niña. Y en tan solo una semana. ¿Escuchó lo que le dije? En una semana. Cuatro dientes preciosos de abajo. Y cuatro dientes preciosos de arriba. En solo siete días se formaron. Y bajaron sin dar diarrea, ni fiebre, ni dolor de cabeza. Yo dije, Dios, esto no es un milagro. Es un tremendo milagro. La oración. La sencillez. El pedir y dejarlo en las manos de Dios. El no amargarme. El no estar cuestionando a Dios. Solo el Espíritu Santo te hace hacer esas cosas. Por eso nos dio al Espíritu. Para que andemos por el Espíritu. Y nos gocemos en Dios. Ese testimonio está vivo allá en San Andrés del Chi. Esa niña ya debe tener casi dieciocho años. Una gorda pecosa con los ojos grandes. Hermosa criatura. Amados. Si pudiéramos creer con esa sencillez. ¿Sabe cuando los dientes aparecieron? Una mañanita aparecieron los dientes. En una noche salieron. Yo no sé si se dieron cuenta si fue en un día o dos días o en tres días. Sé que un día la nena le sonrió. Y la abuela le prestó atención y dice. Pero vos tenés cuenta que tiene los dientes. Y todo el mundo a mirar a la nena. Corriendo para la iglesia. ¡Bactor! ¡Tiene los dientes! ¿Qué le cuesta a Dios hacer un milagro? No truena. No tiembla la tierra. No hay un torbellino de viento. No hay una cosa sobrenatural. Sino como un viento pasible pasa por el lado tuyo. Y dice. Está hecho. Y se goza cuando nos gozamos. Y se goza cuando nos alegramos de las cosas que era hecho. No importa que otros menospreciaron esos milagros. Cuando estábamos en la carpa. Y después nos echaron. ¿Será que está a tu lado? Ahí te lo echan de todos lados. Sí. Al apóstol Pablo también. A Jesucristo también. A Pedro también. Lo echan de todos lados. Pero no importa. Si Cristo va con nosotros. Capaz que nosotros nos acerendamos un poco en un lugar. Y el Señor dice. Movete para otro lado. No. Movete para otro lado. Entonces vienen y nos echan. Y entonces dice el Señor. Dice. Si vos no te moves. Yo voy a poner a alguien que venga a hacerte el lío. Y problema. Así te vas para otro lado. Para llevar la palabra. Porque si te quedas en un lado. ¿No pasó eso con la iglesia primitiva? Se quedaron todos en Jerusalén. Y Dios dijo. No, no, no. Yo no quería esto. Yo dije. Y seréis testigos en Jerusalén. En Samaria. En Judea. Estarán últimos en la tierra. Pero ellos se olvidaron de eso. Y se quedaron en Jerusalén. Y Dios le levantó a Saulo de Tarso. Y vino como un martillo. ¡Pum! Les pegó en el medio de la iglesia. Y los desparramó. Y donde fueron. Llevaban la palabra. Y grandes milagros sucedían. Decirle a que está a tu lado. A la fuerza. Mmm. Si estamos muy cómodos. Algo va a pasar. Nadie quiere un terremoto en salto. ¿Verdad? Nadie quiere un tornado en salto. ¿Verdad? ¡Uuuh! Decirle a que está a tu lado. Dolores de parto. Está lindo el culto hasta ahora. Pastor. Siga así. No empiece a enseñar otra cosa. Está lindo. Sí. Está lindo. Que veamos la parte buena. No la parte que nos duele. Pero hay dolores de parto en el mundo. Y estas cosas son reales. Y son verdaderas. Y han sucedido. Déjeme contarles este otro testimonio. Cuando estábamos en la carpa. En la ciudad de Mercedes. Habíamos ido a la ciudad de Palmitas. En el departamento soriano. Cerca de Dolores. Tenemos semillas sembradas allí. Corazones que conocieron a Cristo. A través de nuestro ministerio. En todo el litoral del Uruguay. Bueno. De los 19 departamentos. Hay 12 departamentos. Donde hemos predicado la palabra. 22 iglesias. Abiertas por nuestro ministerio. Hay semillas sembradas. A lo largo y a lo ancho del Uruguay. Y estando allí en la carpa. En el departamento de Mercedes. Estábamos predicando en la carpa. No sé si un día se acuerdan de la carpa que estaba en el puerto. 1983. No. 1992. Sí. 1992 estuvimos aquí en el puerto. En la carpa. Una carpa grande. Azul y anaranjada. Con muchas puertas así. Ahí estuvimos predicando. Porque cuando esa carpa. Enorme carpa de 17. De 31 metros de largo. ¿Sabe lo que es eso? 31 metros de largo. Estaba allí en Mercedes esa carpa. ¿Si Ana la conociste a la carpa? Ellos estuvieron allí adentro ¿verdad? Éramos tan jovencitos. Hacíamos cosas locas. Hacíamos cosas locas. Le decíamos al diablo. ¡Fuera! Y el diablo se asustaba. Pero si nosotros lo hubiéramos visto al diablo. Nos hubiéramos asustado nosotros. ¿Cómo podía alguien o este flacucho? Decirle a semejante príncipe de las tinieblas. ¡Fuera en el nombre de Jesús! Y seguimos haciendo esa locura para Dios. Porque Él nos impulsa por el Evangelio. Y por el Espíritu Santo a hacerlo. Y quiera Dios que todos ustedes se levanten con ese mismo espíritu. Para ver la gloria de Dios en sus vidas. Decirle al diablo. ¡Fuera de mi vida! ¡Fuera de mi hogar! ¡Fuera de mi familia! ¡Fuera de mi cuerpo! ¡No me importa cómo te llames! ¡Te vas! ¡Mi Cristo te venció! ¡Y tú te has derrotado, diablo! ¡Quiera Dios que usted crea! ¡Y haga eso! Para ver la gloria de Dios. Decirle al que está a tu lado. Si quiere ver lo que nunca viste. Haz lo que nunca has hecho. Decirle al que está a tu lado. ¿Y qué es lo que nunca hice? Decirle portarte bien. Estábamos predicando en la carpa. Recuerdo que estábamos predicando Isaías. Profeta Isaías. Isaías 54. ¡Pobrecita! ¡Fatigada, con tempestad, sin consuelo! ¡No tienes consuelo! ¡Nadie te apoya! ¿Qué sabía yo quién me estaba escuchando afuera de la carpa? Estábamos en un terreno grande frente a una boulevard. Una avenida. De esas que tienen un cantero con palmeras en el medio. En Mercedes. Y atrás estaba el río Negro. La costa. Y había una isla preciosa. Cuando el sol se ponía. Aquello era un... Es un espectáculo magnífico. Río, isla, bosque, río. Un paisaje tan hermoso. Plantamos la carpa ahí, pero ese día estábamos predicando. Y alguien estaba sentado en el pasto con la espalda contra la palmera. Estaba fumando. Estaba fumando. Era una mujer. Cuando el Espíritu Santo comienza a decir, ven que Cristo te llama. Deja tu vida de pecado y ven que Él te ama. Aquella mujer entró corriendo por el costado de la carpa y se vino a la plataforma y se puso parada a llorar. Y lloraba tan desconsoladamente. Que la querían agarrar para sacarla, pero ella estaba tan blanda, tan blanda, que si la sacaban se caía. Pero lloraba que no tenía consuelo. Yo le dije a los colaboradores que la dejaran llorar, que la dejaran que se desahogue. Y cuando se arregló un poquito, se limpió sus narices, sus lágrimas y empezó a aceptar a Cristo. Cuando aceptó a Cristo fui a orar por los enfermos. Cayó desparramada. Y la levantaron. Cayó de vuelta. Y cuando empecé a tomar testimonio, le digo, hermana, te vi como llorabas tanto. Le digo, dime qué hizo Cristo en tu vida. Agarra la camisa y se la rompe. Saltan los botones lejos y así. Y yo no quería mirar. Porque no tenía su tien. Pero no eran pechos de mujer. Y yo no me llamo hermana. Yo me llamo Nelson. Hace 20 años que soy travesti. Y mi vida es una vergüenza, pastor. Mi vida es una vergüenza, pastor. Y empezó a llorar. Que si yo no me salgo para seguir contando testimonio a otro, me pongo a llorar con ella. Con él. Se fue al hospital. Le testificó a todos. Que ahora era de Cristo. Y que iba a hacer lo que tenía que hacer. Operarse. Y que pedía que le sacaran los pómulos de silicona que tenía. Y las nalgas de silicona que tenía. Usted la miraba y era una mujer. Con pelo largo. Se cortó el pelo. Se dejó crecer el bigote. Había desaparecido por tres semanas. Gracias a Dios que en nuestra campaña eran de tres y cuatro meses. En la carpa. No de dos o tres días. Tres y cuatro meses en la carpa. Hasta que los poderes de la tiniebla caigan por tierra. Y se plantaba una iglesia. Con ese tremendo milagro. Me llamó la familia. Él estaba. Él. La hermana de ese hombre. De Nelson. La hermana de Nelson. Estaba casada con el jefe de las instalaciones de UTE. De Mercedes. Por ahí podemos conseguir hasta el apellido de ellos. Para buscar el testimonio. No sé dónde está la vida de ese hombre. Pero le testificó a los médicos. Y le testificó a la familia. Y la mamá de él me mandó a buscar. Porque quería darle gracias. Al hombre que había hecho un milagro tan grande. Toda su vida. Y toda su familia avergonzados con él. Porque él era una mujer. Que trabajaba como travesti. Haciendo estritiz. En los cabare en Montevideo. Y las cosas que contaba ese hombre. Cómo corrompía a los políticos. Y cómo hacía de mujer sacándose los trapitos. Mientras los políticos comían en sus mesas. Y se emborrachaban. Las cosas negras y horribles y espantosas. Y el prontuario negro. Que si se lo cuenta a uno. Mire capaz que uno ni cree que Dios puede hacer un milagro. Así que gracias a Dios que ni lo contó a nadie. Y sólo el Espíritu Santo cuando escuchó la predicación. Lo transformó y lo trajo. Y lo cambió. El asunto está que cuando voy a la casa de la madre. Está en silla de ruedas. Digo ¿Cuántos años tenés? Y tengo casi 70 mi hijo. Tenés casi 70 años. ¿Y qué pasó? Yo no sé mi hijo. Pero son las angustias que me dio este hijo. Que me hacen estar en silla de ruedas. ¿Y qué tenés? No sé qué tengo. Pero no puedo caminar. Pero quiero darte la gracia. Y me agarraba las manos y tú y me besaba las manos. Hizo por mi hijo. Nadie hizo por mi hijo. Digo mami yo te cuento que yo tampoco hice por tu hijo. ¿Sabes cómo fue? Él estaba fuera de la carpa. Y Jesús lo tocó y lo trajo. Y Él cambió. El que lo reconvirtió por dentro y por fuera fue Jesús. Jesús. Vos tenés que aceptar a Jesús. Yo tengo acá mi virgencita. No, 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 no. Eso es lo que tenés que sacar de tu vida. Porque el que sanó a tu hijo. El que hizo este gran milagro. No fue la virgen. Fue Jesucristo. Tú tienes que creer en Jesucristo. Porque sólo Cristo venció al diablo. Y tu hijo estaba atado y amarrado por el diablo. Y si tú crees en Cristo. Él va a romper las cadenas del diablo. ¡Aplausos! A veces estamos atados con las religiones y con las idolatrías. Y por eso no recibimos un milagro, un toque de Dios. Yo creo, mi hijo, en Jesús. Yo creo, sí. Pero también creo en su madre. En la Santa Virgen María. Saque eso de la cabeza. Saque toda religión. Y saque toda imagen. Y saque todo crucifijo. Y saque toda medallita. Y póngalo solamente a Jesús. A Dios el Padre. Y a su Hijo Jesucristo. Y al Espíritu Santo. Y la bendita y poderosa palabra de Dios. Usted no necesita más que eso. Saque toda religión de su vida. Póngalo a Cristo. Y el fuego del Espíritu Santo. Va a quemar toda cadena. Y toda maldición. Y toda obra diabólica. Porque Él vino a hacernos libres. ¡Oh, aleluya! ¡Quita todo eso! ¡Sáquelo! He andado por este país a lo largo y a lo ancho. Y agarraba unos crucifijos grandes de bronce. Y los ponía en el altar. Y me paraba arriba de ellos. Y les decía. Y la gente decía. ¡Oh! Agarraba las imágenes. Y con martillo les volaba la cabeza. Y decían. ¡Oh! Y yo les mostraba. ¡Miren! Está lleno de alambre. Y de cascotes de ladrillo. Son tan miserables. Que ni siquiera las rellenaban de yeso. Le ponían cascotes de ladrillo y alambre. Y ustedes confían en esto. Y se los tiraba. Y se partían en el caído. Y yo les decía. ¡Si eso tiene poder! ¡Y si eso es de Dios! ¿Por qué Él no me castiga? ¡Si eso es un sacrilegio! ¡Por qué Él no me castiga! Les tiraba las imágenes. Ahí entre las sillas. Entre los bancos. Y se partían en pedazos. Y les leía al profeta que dice. ¡Tienen ojos! ¡Y no ven! ¡Tienen oídos! ¡Y no te oyen! ¡Tienen pie! ¡Y no pueden andar! Ese Dios tuyo es muy mediocre. Hay que llevarlo de un lado para el otro. Porque no tiene poder. Ni siquiera para moverse. Decirle que está a tu lado. Menos de eso. No. De ahí para arriba tenés que hablar. Y enseñarles. Para que caiga la venda de nuestros ojos. Y nos venga la luz bendita de Dios. De la verdad. Que nos engañaron. Que nos mintieron. Toda una vida generación tras generación. Y han mandado a nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos al infierno. Con la virgen y con la crucecita. Y con el niño Jesús. Y con el niño de Praga. Y con el padre Pío. Y con la virgen de aquí y la virgen de allá. Cosas que no existen. Ni siquiera en el cielo. Hay que decir la verdad. Porque la verdad os hará libres. ¿Cuál es la verdad? Que en el nombre de Jesús hay poder. Que en el nombre de Jesús todas las bendiciones están puestas para ti. No mires por otros caminos. La Biblia dice. Hay caminos que al hombre le parece derecho. Pero al final. Son caminos de muerte. Los caminos que al hombre le parecen derecho. Son caminos de ser gente buena. Los caminos que al hombre le parecen derecho. Son caminos de dar ropa. O comida. Si. Pero nunca dan la ropa que usted usa. Dan la ropa que le sobra. Dan la ropa vieja. Dan los zapatos que parecen unos tamancos de la bisabuela. Dan fideo y arroz con gorgojo. Y polenta que está quedando vieja. Nunca compran ropa nueva. Y nunca dan comida nueva. Dan lo que le sobra. O de lo contrario. Dan lo que otros dan para que den. Pero de ellos nos sacan un céntimo. Se llenan la boca. Que donan y que donan y que dan. Pero nunca han comprado absolutamente nada. No han comprado absolutamente nada. Solamente lo que el gobierno le da para ellos repartir. Nomás cuando vino la creciente del 2007. El cura Malek recibió dos, tres containers de ropa y de comida. Se repartió un container solo. Y cuando abrieron los otros containers después de la creciente de casi dos meses después. Estaba la comida podrida. La comida para la gente. Y agarró humedad la ropa y las frazadas. Y estaba, tenía hongo y estaba todo apelmazado. ¿Por qué? Porque estaban usando eso para que te conviertas al catolicismo. A los ídolos mudos. Para que seas como ellos. Ciegos, sordos y mudos. Pero conviértete al Dios vivo y al Dios verdadero. Y verás la gloria de Dios. Sea sencillo. Sea simple. Y diga, Él está en los cielos y yo aquí en la tierra. Él es mi padre y yo soy su hijo. Él todo lo puede y yo le necesito. Abro mis brazos y Él me bendice. No hay que cambiar eso. No hay que cambiar. El Evangelio es así. Sencillo. Decirle que está a tu lado. Esa es la introducción. Recién me va a empezar a predicar. Verso 2. Isaías 26. Abrir las puertas. Vamos, amados. Abran la puerta. Él está a la puerta golpeando. Yo estoy a la puerta de tu corazón. Yo estoy a la puerta. ¿Y qué dice? Abran las puertas. Y entrará la gente justa. ¿Quién es la gente justa? La gente que guarda las verdades de Dios en su corazón. Son declarados justos. Son declarados inocentes. Guarde la palabra. Yo no tengo la Biblia. Yo no conozco la Biblia. Yo nada sé de Dios. Todo lo que sé. Lo que me enseñaron en el catecismo. Y lo que me enseñó mi mamita. Que hay que poner la arpalgata en cruz. Y que el ángel de la guarda. Dulce compañía. No me desampares de noche ni de día. Eso es todo lo que yo sé. Y cuando hay trueno. Santa Bárbara bendita. Y cuando tengo miedo. Madre de Dios. Ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Es todo lo que me enseñaron. Madre de Dios. No me digas que Dios un día tuvo que nacer. ¿En dónde está esa madre? Dios tuvo que nacer. De una madre. ¿Y quién la engendró a esa madre? ¿Otro Dios? Vamos. 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 Dígale que está a su lado. Sácate la máscara. Vamos. Dígaselo otra vez por favor. Por favor. Sácate la máscara. Si usted no se saca la máscara. Usted nunca va a responder esas cosas. Y no se va a dar cuenta. De la idiotez que ha estado creyendo. ¿Cómo va a creer que Dios tiene madre? ¿Dónde tiene madre Dios? Así que Dios tiene madre. Entonces Dios tiene un principio. Entonces no es Dios. No es el Dios que puede hacer un milagro en tu vida. Porque el Dios que puede hacer un milagro en tu vida. Es un Dios eterno. No se puede seguir la huella de los años. Él creó el mundo. Él creó el universo. Cuando no había nada. Él existía. Él es el verbo. Y el verbo se hizo carne. Y por Él y para Él y por medio de Él fueron hechas todas las cosas. Y sin Él nada de lo que existe llegó a existir. ¡Aleluya! Él es Dios eterno. No tiene madre. No tiene padre. Sin genealogía. Sin principio y fin de vida. ¡Oh, aleluya! Búscalo. Creo que está en Hebreos 7, amor. Te ayudo desde acá. Melquisedec. Dios es eterno. No tiene madre. El primero que lo encuentre tiene un premio. ¡Ponlo! Ponlo. Miren lo que habla de Dios y de Cristo. Cristo antes de nacer en el mundo estaba en el seno del Padre y se llamaba el Verbo de Dios. El Verbo, la Palabra de Dios. Y dice, sin padre. Miren lo que dice aquí. Sin madre. Dios no tiene madre. Dios no tiene padre. Dios es nuestro padre. Y Jesús se hizo carne para pararse y enseñarnos que Dios es nuestro Padre. Se humilló y se hizo como nosotros. Pero dice, sin padre, sin madre, sin genealogía. Que no tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Dios es eterno. Dios es eterno. Siempre existió. No existía el mundo, pero Él existía. No existía el universo y Él existía. Dios es eterno. Tiene vida por sí misma. Por sí mismo tiene vida. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad tienen que adorarle. No le hagas una imagen a Dios. No digas que Dios tiene madre. Saque esa virgen. Dios no se ofende. Usted le enseñaron que si usted quita a la virgen de su vida, Dios le va a castigar. Esa es la treta del diablo. Dios no tiene madre. Mire, Jesús nació de la virgen. Pero luego la virgen María dejó de ser virgen y tuvo seis hijos. Decirle que está a tu lado. Virgen de dónde? De la oreja. Y todavía desobediente. Porque pensó que Jesús estaba loco. La Biblia dice que vinieron a prenderlos los suyos porque pensaban que Jesús estaba fuera de sí. Si dicen que Payal está fuera de sí, ¿qué significa? Que está loco. Está fuera de cordura. Y tenían miedo que los romanos lo agarraran. Que los sacerdotes se pusieran contra él. Y que la maldición cayera sobre su familia. No adores a María. No adores a María. No adores a Fátima. No adores ninguna virgen. Arranca esas cadenitas. Y arranca esas estampitas. Y arranca esos crucifixos. Y arranca esos tapices. Y arranca todos esos dibujos de papeles que dicen que son vírgenes. Sácalos. Si no te animas a hacerlo. Trae lo que aquí lo quemamos. Pero deshace toda idolatría que hay en tu casa. Y si fuiste al padre de sufrir. Y no paraste de sufrir. Entonces entiendes que te han engañado. Si te dieron velas. Si te dieron flores. Si te dieron sal. Si te dieron cosas. Sácalos de tu casa porque está bajo maldición. Cuando el pueblo de Israel estuvo a punto de entrar en la tierra que Dios les había prometido. Uno del pueblo tomó el anatema. Y lo escondió. Y cuando tomó el anatema. Algo que estaba bajo maldición. Porque era lo que usaban los cananeos. Y lo escondió en su casa. ¿Qué sucedió? Dios desde los cielos. Por medio del Espíritu Santo y sus ángeles andaban cuidando a Israel en el campamento. Y entonces Dios se puso fuera del campamento y le dijo Josué. No andaré más entre ustedes. Porque hay anatema. Hay maldición adentro del campamento. Y Dios no se mueve donde hay maldición. Anatema hay en Israel. Y si hay algo que es maldito en tu casa. El diablo tiene derecho de entrar en tu casa. Ya sea un crucifijo. No me importa que sea de plata o de oro. Macháquelo y véndalo como metal. Pero no lo tenga como reliquia del abuelo o de la abuela o de la bisabuela o de la tatarabuela. Así sea un crucifijo de la virgen que anduvo Gervasio Artigas con ella. Sáquela de su casa porque eso es maldición y va a hundir su casa. Si ha ido a brujos o a hechicheros o a curanderos o ha ido a los yucheros. Y le han dado cosas para tener en su casa. Sáquelos de su casa. Sáquelos, sáquelos, sáquelos. Porque eso es anatema. Y el ángel del Señor se apartará de su hogar. Y el Espíritu Santo no entrará en su hogar. Porque eso significa que usted comparte con otros dioses. Y ellos tienen el derecho legal de entrar en su casa. Porque hay objetos que le pertenecen a ellos. Si quieres que Dios limpie tu casa y no haya maldición, ni enfermedades, ni peste, ni miseria, ni pobreza. Saque la maldición y ponga la Biblia bendita. Solamente la palabra de Dios. Y arrodíllese a orar. No frente a una imagen, no frente a una cruz. No tiene que prender velas. Levante las manos al Dios que está en los cielos. La Biblia dice, el trono, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Entonces, levante sus manos al Dios eterno que hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. El que tiene tu vida en las palmas de sus manos. Póstrate ante Él en el secreto de tu cuarto. Jesús dijo, entra en tu cuarto y cierra las puertas. Y habla a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. ¡Gloria! ¡Aleluya! Abre las puertas y entrará la gente justa, guardadoras de verdades. ¿Qué dice el verso 3? Tú guardarás en completa paz. ¿Sabe lo que significa completa paz? Una paz completa. ¿Qué significa? Para todo tu cuerpo, para toda tu alma y para todo tu espíritu. Todo tu ser estará en paz. Significa lo que necesita tu cuerpo. Comida, calzado y vestido. Lo que necesita tu alma. La satisfacción de saber que conoces al Dios verdadero. La satisfacción de saber que ya paró la búsqueda. No tienes que andar buscando por todos lados. Lo encontraste a Él. Tú guardarás en completa paz. Tu cuerpo estará sano y estará fuerte. Porque sabes la receta verdadera. Soy templo donde mora el Espíritu Santo. Y Él no traerá a mi vida ningún dolor. Ninguna enfermedad. Porque Él ciertamente llevó nuestras enfermedades. Sufrió nuestros dolores. Isaías 53. Ponme Isaías 53. Verso 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Experimentado en quebrante y como que escondimos en el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Él llevó nuestras enfermedades. Él sufrió nuestros dolores. Él no va a sacarte de la vida con un cáncer o con una enfermedad. Dios no hace eso. El que trae dolor y angustia y miseria y pobreza es Satanás el diablo. Cuando no conocemos la verdad. Es como un niño que tiene una herencia. Y el abogado del diablo se aprovecha de la herencia. Porque el niño no lo sabe. Lo mismo sucede con esta triste humanidad. No saben del amor y el poder de Dios. Y de la gloria del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Que es la iglesia. La iglesia no vive como debe. Porque no conoce a su Dios. No adora a Dios porque no le conocen. La iglesia no se rinde a los pies de Cristo como debe. Porque no le conocen. Y usted debe conocer más a Dios. Debe de adorarlo más. Debe de exaltarlo más. Debe de avergonzarse menos. Debe de glorificarlo. A ese Dios todopoderoso. Exáltelo. Glorifíquelo. Y entonces él va a venir. Y va a decir. Este es mi pueblo. Yo habito en medio de las alabanzas de Israel. El diablo se aprovecha de esta humanidad. Porque no conocen los derechos. Los hombres y las mujeres no conocen sus derechos delante de Dios. Que Dios les ha limpiado. Les ha perdonado. Usted tiene que renunciar a esa vana manera de vivir. Y decir. Yo voy a creer en la palabra de Dios. Él llevó nuestras enfermedades. Y sufrió nuestros dolores. ¿Y qué hicimos nosotros? Estuvimos por azotado. Por herido de Dios y abatido. Mas él. Herido fue por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por sus llagas. Por sus heridas. Por su corona de espina. Por sus clavos. Fuimos nosotros curados. Vuelve Isaías 26.3.